Para, para, si piensas armar a Chura Sapuri, entonces primero, mírate este video Presentado por GT Arcade Creator Team ¡Fua papá! ¿Cómo están mi gente? Soy Marano, hago videos de Sensei Awaken Ignacio Zoriac Y como siempre ahí tienen la promo de Huawei, link abajo en la descripción Y bueno, en este video les voy a decir simplemente por qué Chura Sapuri A ver, no es para pobres, es la manera atractiva de decirlo Pero básicamente este personaje es un personaje que involucra una alineación muy específica Que es la alineación de sangrado y es una utilidad que no se diversifica con los otros tipos de alineaciones disponibles Y les voy a explicar en este video simplemente por qué este personaje para la mayoría de las personas no vale la pena Y para algunos sí puede valer la pena Entonces simplemente les voy a dar este video una opinión completamente honesta, directa y práctica Para todas aquellas personas que están con una cuenta sea free to play o que gasten menos de 50 dólares al mes en el juego Ok, este video es para ti si tú caes en esa categoría Si tú eres una ballena, eres un pay to win Entonces olvídate de este video, este consejo no es para ti porque en ese tipo de situación Bueno, tú le metes mucho dinero al juego, tú puedes hacer lo que tú quieras Tú puedes tener todos los distintos tipos de carro en todos los colores que tú quieras Ok, pero este video es para la gente que le meten menos de 50 dólares al mes al juego Entonces, Chura Sapuri Una unidad bastante interesante, bastante potente en su propia mecánica Y qué quiero decir con esto Que lo primero que tenemos que ver es que Chura Sapuri habilita la alineación del sangrado con su cuarta habilidad Ok, es una alineación que es específica a él y él es el que habilita esa alineación de la misma manera que Artemisa habilita la alineación del brillo en lo que hemos conocido en el metajuego ¿Qué quiere decir? Que él es completamente esencial si vas a jugar sangrado y él es el personaje clave si vas a jugar sangrado Ok, eso nos queda claro Ahora, él es un personaje que debido a la manera que las habilidades están puestas La cuarta habilidad necesitamos a fuerza llevarla a nivel 5 La segunda habilidad básicamente tenemos que llevarla a nivel 5 también para que pegue lo más posible Y aún así no pega tan fuerte en muchas circunstancias Ojo, incluso a nivel 5 Y el básico tenemos que llevarla a nivel 5 porque solamente a nivel 5 tenemos 100% probabilidad de poner sangrado Ok, y si él no pone sangrado pues no puede tener doble turno con su cuarta habilidad Y la tercera es la única habilidad donde tenemos un poco de respiro por decir así Y no tenemos que necesariamente llevarla a nivel 5 pero definitivamente por lo menos un nivel 3 o 4 es muy recomendable Entonces, Chura Sapuri estamos viendo un personaje de unos 33 a 36 libros Ahora, ¿por qué es que Chura Sapuri no es para pobre? O no es para la gente que tiene una cuenta con menos de 50 dólares invertida por mes Porque por Chura Sapuri individualmente tenemos ya un gasto de 33 a 36 libros Pero después es una alineación que te va a requerir siempre para poder ser competitivo La presencia de... Espérate, siempre confundo el doco normal con el doco divino Porque el skin del casco Siempre vas a requerir, ok, a doco divino Entonces, doco divino es un personaje que si lo vamos a utilizar en esa alineación de sangrado Tenemos que subirle más las habilidades que si lo fuéramos a utilizar fuera de sangrado Un doco divino para que sea competitivo en una alineación de sangrado Estamos viendo de unos 36 a 40 libros, ok 36, 33, 36 por decir así 33, 36 por ahí, ok Entonces estamos viendo 33, 36 libros para Chura 33, 36 libros para doco divino Ahora, ¿cuál es la tercera unidad que es clave? En lo que sería la alineación de sangrado también Bueno, la unidad que ni siquiera yo tengo acá Que si nos vamos acá a los templos Está por acá en... Acá creo, sí, correcto La exclamación de Atena Con particularidad a el milo de la exclamación de Atena Y aquí es donde necesitamos una exclamación de Atena Por lo menos que tenga el básico a nivel 5 La primera a nivel 5 La segunda a nivel 5 Y ya la tercera la puedes tener, qué sé yo En una ronda... Digo, en un nivel 3 o algo así Por lo tanto, por lo menos, por lo menos Necesitamos una exclamación de Atena 5513, ok Por ahí anda la cosa más o menos Eso involucra qué 10, 20, 23 por 2 46 libros Entonces Eso es lo que necesitamos mínimo, mínimo Esas tres unidades para correr la alineación de sangrado Estamos hablando 36 más 36 Son 72 Más Los 46 que mencionamos Estamos hablando 118 libros 118 libros Para correr La alineación de sangrado Y todavía no hemos llenado la alineación Porque esos son tres personajes Que son los personajes core O los personajes esenciales Para la alineación de sangrado Ok 118 libros Ahora Los otros tres personajes Pueden ser Cambiados estratégicamente Según tú quieras Puedes combinarlo Con el toro divino Con este Con el otro Ok Ya es otra cosa Ahora me van a decir Manano Pero, pero, pero ¿Qué pasó con Milo Renacido? ¿Por qué no pones a Milo Renacido En vez de la exclamación? Bueno Milo Renacido Es un reemplazo De muchas maneras Sumamente inferior E insuficiente A un nivel competitivo Como reemplazo Del Milo de la exclamación de Atena Ok Simplemente Los números son inferiores Las capacidades son inferiores Simplemente no es suficiente Se puede Se puede poner Sí Pero vas a estar Muy inferior Muy inferior Comparado a que se tuviera La exclamación de Atena Ok Entonces Básicamente Con ese punto de vista De los libros Vemos claramente Que es un personaje Que no solamente Es costoso Por sí mismo Sino que solamente Funciona En una sola alineación Que requiere Otros dos personajes Siendo Doco Divino Y la exclamación de Atena Que estén Bastante bien Invertidos Con sus tomos Y eso es solamente Para una sola alineación Que sería La alineación de Sangrado Ok Entonces Siento y resto de libros Nada más Para echar a andar El otro aspecto Y el segundo punto Que quiero hablar aquí Es que La alineación de Sangrado Es una alineación Que tiene un futuro Desconocido No sabemos En el futuro Si van a añadir Más personajes A la exclamación Digo A la alineación De Sangrado O no Ok No sabemos Si van a poner más Y de los que vayan a poner O los personajes futuros Que les vayan a poner La habilidad de Sangrado No sabemos Que tan buenos sean O que tan malos sean Porque la esencia De esta alineación De Sangrado Está En el calibre En que tan buenos Son Los integrantes Que pueden poner Sangrado O sea No es solamente Chura Sino los que van Acompañando a Chura Que pongan Sangrado Y que tan buenas Son esas unidades Y ahorita Solamente tenemos Las opciones Que tenemos Que son El mismísimo Chura El Doco Divino El Milo de Exclamación Y el Milo Renacido Esas son las únicas Opciones Hasta ahora El futuro Es completamente Incierto Y por lo tanto Esta inversión Que estas personas Bueno Que los que se vayan Por esta alineación Los que hagan Esta inversión Están básicamente Invirtiendo En un presente Que está Decente Pero en un futuro Incierto El tercer punto Que quería también Hacer aquí Es que Es un personaje Que por sí mismo Debido a lo que Hemos dicho anteriormente No es Flexible No tiene Dinámica Con ningún Otro tipo De alineación Ok A diferencia A gran diferencia De Doco Divino Que Doco Divino Encaja En una variedad De alineaciones Muy grande Chura Sapuri Solamente hace Su alineación Desangrado Y más nada En otras Alineaciones Chura Sapuri Se vuelve Muy mediocre Ok Cuando no Está Acompañado De personajes Que ponen Sangrado Se le pierde Mucha utilidad Se le pierde Todo el beneficio De esa habilidad Número 4 Y simplemente No rinde Lo suficiente Además de que Sus Sus números Defensivos Y de vida Son bastante Bajos Es un personaje Que hay que defender Incluso Es un personaje Que se le pone Usualmente Fucha Aunque no Fuera ideal Simplemente Para que pueda Sobrevivir Lo suficiente Y estar Habilitando Los dobles Turnos De sus De sus Aliados Que pone Sangrado Entonces Tú vas a decir Manano Para quien es Shura Sapuri Que tipo de jugador Debiera de armar A Shura Sapuri Y por lo tanto Debiera de armar La alineación De sangrado Shura Sapuri Es Por decir así Un personaje Y una alineación Para aquellas personas Que tengan Una gran Variedad Y ampliedad De personajes Meta Ya armados O sea Shura Sapuri Es para esas personas Que ya tienen Muchos personajes Muy bien armados Muy bien tomeados Y que aún así Tengan Abundancia De recursos Y por eso Es que se le puso Al título De este video Con recomendación De la gente De Whatsapp Que fueron los que Que se les ocurrió No a mí De que Shura Sapuri No es para pobre Porque estás poniendo Más de 100 tomos En 3 personajes Shura Doco Divino Shura Sapuri Doco Divino Exclamación Atena Milo Para una sola alineación Y Shura Sapuri En sí No encaja En otras alineaciones Entonces Te estás yendo Por algo muy definido Muy específico Ok Y ponte a pensar También de eso Si tú estás En el galáctico Y banean A Doco Divino Ya no puedes utilizar La alineación De Sangrado Y si banean A la exclamación De Atena Ya no puedes usar La alineación De Sangrado Puedes traer A Milo normal Pero no va a ser Lo mismo Entonces ves Como necesitas Esos tres personajes Te banean Cualquiera de los tres Ya no puedes utilizar Esa alineación Incluso si te banean Un personaje Que se hace A Doco Divino O la exclamación De Atena Aunque no te baneen A Shura Sapuri Ok Entonces Por eso Por todas esas Por esa gran cantidad De recursos Que hay que poner Por lo específico Que es esa inversión Por el hecho De que la alineación De Sangrado Tiene un futuro Incierto Es que yo le digo Que a la mayoría De la gente Que pongan Menos de 50 Dólares al mes En su cuenta Shura Sapuri No es para ti Al final Voy a decir Como siempre Todo el mundo Haga lo que quiera Si quieren Invocar por el Invoquen Sean feliz Sean contentos Hagan lo que quieran Es un videojuego Se los digo En serio Yo simplemente Estoy aquí Dando un servicio El servicio Que siempre he dado Y el servicio Que yo me he comprometido En hacer con todos Ustedes Es de darle Una opinión Desde un punto De competitividad Hacia Las personas Que le ponen Nada de dinero O poco de dinero Mensual Al mes A sus cuentas Y una opinión Basada en La lógica La razón De esa cantidad De recursos Y de ese nivel De competitividad Aquellas personas Que quieran Que quieran empujar A un inmortal A un legendario Todos los meses A pesar de ponerle Poco dinero A sus cuentas Con eso Espero que Simplemente Hagan lo que quieran Al final del día Esto es simplemente Una opinión Escriba abajo En los comentarios Que te parece Y como siempre Nos vemos en directo Muchísimas gracias Fuapapa